Los chicos comenzaron a decir que iban a salir y recuerdo haber escuchado palabras como cuida la gui griega y de vuelta a mi casa. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral y por un momento mi cabeza estaba lo suficientemente clara como para preguntar qué podría pasar si lo hacían. De alguna manera reuní el enfoque y las habilidades motoras para decir claramente mi dirección completa y decir que mis compañeros de cuarto estaban en casa y me cuidarían. Simplemente se rieron entre dientes y realmente no me tomaron en serio. Incluso recuerdo que uno de ellos se burló de eso como la chica de mierda de casa ni siquiera insultó, haciendo humor de una manera casi compasiva que todavía podía recitar mi dirección claramente a pesar de lo intoxicado que estaba. La idea ahora de que pensaron que era divertido ver a alguien rogando que lo llevaran a casa a salvo es más que un poco repugnante. Sin embargo, no importaba lo que dijera, no era una cuestión de si iba a volver a uno de sus lugares, era una afirmación. En este punto, me sentía tan débil e indefensa que ni siquiera podía ponerme de pie por mí misma. Me dolía la cabeza, mi cuerpo se sentía como gelatina, todo giraba y honestamente me preguntaba si podría morir. Estaba entrando y saliendo de la conciencia, pero lo siguiente que supe fue que me estaban metiendo en un pequeño automóvil. Todo se vuelve un poco confuso en este punto, pero recuerdo que el auto se detuvo varias veces para poder sacar la cabeza de la puerta del auto y vomitar, y el tipo me sacó el pelo de la cara. Se me quedó grabado que lo hiciera tan rápido e instintivamente, casi como lo había hecho tantas veces antes. Recuerdo que en un momento sollocé abierta y ruidosamente que estaba asustado y pensé que iba a morir. Simplemente seguían callándome y diciéndome que estaba bien. Todos en el auto estaban tan casuales, relajados y para nada preocupados por la mujer muy borracha en la parte de atrás, vomitando sus entrañas cada cinco millas y teniendo una crisis. La persona intoxicada que habían seleccionado sola en un bar, alimentada con bebidas mucho tiempo antes, se sentía cómoda y ahora se la llevaban a casa por la fuerza porque no era lo suficientemente fuerte como para luchar contra ellos. Se detuvieron y Taco Bell y ordenaron un montón de cosas, pero me negué a pedir nada porque sabía que no podría mantenerlo bajo. Estaba corriendo a través de escenarios en mi cabeza. Sabía que tenían toda la intención de actuar en contra de mi voluntad. Esto no era un malentendido benigno. Se suponía que no debía estar aquí y ellos lo sabían. Pero estaba rodeado por cuatro hombres empacados en ese auto, todos definitivamente más grandes y más fuertes que yo, y temía profundamente lo que sucedería si intentaba detener lo que estaba sucediendo. Además de esto, eran cerca de las cuatro de la mañana y mi teléfono estaba prácticamente muerto, y estaba demasiado borracho para siquiera pararme o caminar. Si no fuera con ellos esta noche, ¿a dónde iría? ¿Qué haría? Tumbarme en la calle y vomitar mis entrañas hasta que me aojé y morí o alguna persona sin hogar me encontró y Dios sabe qué.